Vamos a conversar en este momento con Roxana Molina, presidenta del Comité Cívico Popular de Bolivia. Doña Roxana, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, hay posturas claras, hay sectores que aseguran que no es necesario llevar adelante el referéndum porque son temas que el gobierno debe resolver y otros que la ley ya establece claramente qué es lo que debe pasar. ¿Cuál es la posición del Comité Cívico Popular? Estamos con el micrófono apagado, por favor, señora Roxana. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la escuchamos claramente. Bueno, primeramente, José, muy buenos días a todo el pueblo boliviano y a todos los sectores que nos están viendo a través de este medio prestigioso de radio. Nosotros, como cívicos y sector popular, ¿no? A este mensaje del 6 de agosto de nuestro presidente, es claro y verídico, ¿no? Ha sido prácticamente lanzado esta propuesta al pueblo, bien planteada, bien trabajada para hacer la consulta al pueblo boliviano. Y creo que en ese entendido nadie debería de temerle ni tenerle miedo a este referéndum que es la consulta al pueblo. Y también todos los bolivianos sabemos que está enmarcada en nuestra constitución política del Estado. Sin embargo, señora Roxana, hay quienes aseguran que, por ejemplo, en el tema de la subvención, el pueblo obviamente va a tener una postura que es clara porque a nadie le va a gustar que le suban el precio de la gasolina y esto implica subir el precio de un montón de productos más. Y por eso creen que esto debería ser tuición directamente del presidente. El presidente debería tomar esta decisión. Bueno, el tema del referéndum, ¿no? Las tres consultas que tienen por objetivo simplemente es darle la tranquilidad al pueblo boliviano, ¿no? Y basta de la especulación. Acá los únicos que tienen miedo son, pues, la derecha, la nueva derecha, que no dejan realizar gestión, que no dejan trabajar. Y ahora al lanzamiento, a la propuesta del presidente, tienen miedo, ¿no?, a tocar este tema del referéndum, que es un tema prácticamente que todos nosotros, los sectores, los sectores cívicos, ¿no?, y populares, nosotros apoyamos. Y es por eso que también nosotros, como sector cívico, representando a nivel nacional y con personería jurídica a nivel nacional, pues, también nosotros apoyamos a este tema, que es el referéndum, que es la consulta al pueblo, y el presidente, como siempre, ¿no?, no tiene miedo, no le tiene miedo al pueblo. Y es por eso que también ha podido plantear, y creo que ha sido la mejor decisión que ha podido tomar en estos últimos días, ¿no?, más allá de este mensaje que se ha dado el 6 de agosto. En ese entendido, creo que simplemente todos nosotros, los bolivianos, los que realmente queremos a nuestra patria querida, tenemos que apoyar. ¿Por qué los sectores opositores tendrían miedo? ¿Qué perjuicio tendrían si se lleva adelante el referéndum? Porque simplemente quieren manchar la gestión, ¿no?, así como lo están, así como hasta ahora están haciendo el estancamiento de proyectos dentro del Parlamento, ¿no? Si bien dentro del Ejecutivo se está trabajando, se está haciendo proyectos, realmente se está haciendo como corresponde, pero también tenemos la crisis dentro del Legislativo. Estancamiento de proyectos, tanto la oposición, la nueva derecha, ¿no?, están prácticamente juntados para simplemente dañar la gestión de nuestro presidente, dañar la imagen de nuestro presidente. Creo que en ese entendido lo que más queremos del pueblo boliviano es, hemos pedido en reiteradas ocasiones, ¿no?, la unidad, ¿no?, la unificación. No estamos en tiempos de todavía de ese tiempo político para poder seguir trabando a todos estos proyectos que están estancados. Es por eso que le tienen miedo, ¿no?, a un referéndum. Es más, al contrario, ellos deberían de apoyar porque es la consulta a todo el pueblo boliviano. Y creo que, como vuelvo a decir, ha sido la mejor decisión, no solamente de nuestro gobierno central, ha sido la decisión también de proponer de los sectores sociales de la gente que realmente quiere el bienestar de todo el pueblo boliviano. En esa idea de la unificación, en el tema de los escaños, hay muchos que observan que esto podría causar, en todo caso, una división mayor, una confrontación entre regiones, tomando en cuenta que la norma ya establece cómo se debe redistribuir los escaños por el número de la población que vamos a tener los datos este próximo 30 de agosto. Pero, entonces, en ese sentido, ¿para qué ir a consultarle algo que ya está dentro de la norma? Bueno, la Corte Electoral ya dará su veredicto final también, como corresponde. Y el tema de los escaños debería de ser, no por departamentos, no a quien le corresponde, darle lo justo. Entonces, seguramente ellos ya verán ese tema también. ¿No se lava las manos el presidente con estas decisiones que se las pasa a la población? ¿Por qué se tendría que lavar las manos? No creo que habría ningún motivo, ningún sentido. Simplemente todo esto es una decisión de todos los que realmente apoyamos y queremos una mejor Bolivia para seguir construyendo para todos los bolivianos. Sabemos muy bien en estos momentos, ¿no? Con toda la crisis, la crisis no solamente es acá en Bolivia, más al contrario, nosotros deberíamos de felicitar a nuestro gobierno que está llevando adelante el tema de la industrialización, el tema de la economía, haciendo convenios interinstitucionales con otros países también que están viniendo acá a hacer proyectos grandes, ¿no? Entonces, creo que hay que darle ese valor también y hay que felicitar también que tenemos un presidente que más allá de estar cuestionado, más allá de que tenga que lidiar con su propia cicla en estos momentos, él está enfrentando todos estos problemas y decir también, ¿no?, que nunca nos ha dejado, no nos está abandonando más aún en este momento. La crisis no solamente es en Bolivia, la crisis es a nivel mundial y nosotros estamos sobrellevando todos estos temas hacia adelante. Señora Roxana, y en el tema de la consulta por el periodo presidencial, por la reelección, hay una sentencia, la 10-10-Quebrado-2023, que ya establece claramente qué es lo que debe pasar con los que ya tuvieron mandato. ¿Este referéndum, esta consulta, no es darle la posibilidad al expresidente Morales de decir que está habilitado para el 2025? Bueno, creo que el tema del compañero Morales ya es un tema de simplemente darle más cobertura, ¿no?, a algo que tenemos todavía más aún pendiente de poder seguir trabajando. Bien claro, ya lo dice, ¿no?, la Constitución Política del Estado, la Corte Electoral, que él ya no puede ir, ¿no? Entonces, simplemente ya son angurrias de poder, simplemente ya son los últimos aleteos que ha podido también él. Y creo que en las últimas declaraciones que él mismo dijo, ¿no?, que posiblemente él no vaya como candidato. Es mejor, siempre le hemos dicho, como cívicos y sector popular, que ayude, que coadyuve a nuestro gobierno, porque él ha tenido el mandato de 14 años, y también toda la crisis estamos arrastrando ahora. Ahora se siente, porque anteriormente a él nunca le ha tocado. Todos los bolivianos le hemos dado la oportunidad de trabajar y de continuar, pero hoy por hoy no le estamos dando esa oportunidad, ¿no?, a nuestro gobierno elegido por todo el pueblo, con más de 55. Estos cuatro años prácticamente no estamos dándole esa estabilidad. Si no fuera por las organizaciones sociales, por los sectores cívicos, nuestro gobierno prácticamente estaría ahorita prácticamente, no sé, abandonado. Pero el pueblo boliviano ha despertado, ha abierto los ojos y dijo, yo tengo que apoyar a un presidente que está llevando adelante el tema de la economía, porque, mire, le doy un ejemplo. Son 17 años que Evo Morales se ha olvidado del norte paseño. No ha tenido la mirada hacia el norte. Hoy por hoy el presidente está llegando de rincón a rincón, hasta el último pueblo entregando obras, entregando escuelas, entregando institutos, preocupándose por el tema de salud, por el tema de educación. Pero también tenemos que decirlo, que hay gente a su alrededor o hay ministros o autoridades que no lo acompañan, no lo ayudan. Es por eso que también ha habido este cambio tan importante de ministros, como así bien lo dijo también nuestro presidente, ¿no? Un cambio siempre es importante. Y esperemos que todos estos ministros que ahora están asumiendo nuevas carteras puedan trabajar y no hacer lo que dar mal. Muy bien. Señora Roxana, le agradezco mucho por este tiempo. Nosotros somos los agradecidos. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de poder expresarnos, no a las organizaciones sociales. Gracias.